Hola, me llamo Alberto y ya me presenté en el vídeo del Colegio Zip Esquí Escuela. Hoy os contaré tres chistes y recordad, si uno no os gusta, hay dos más. Empecemos con el primer chiste. Aparece Jack Sparrow con un montón de trigo. ¿Para qué quiere Jack Sparrow tanto trigo? Para pam pam, para pam pam, para pam pam, para pam pam. Segundo chiste, se abre el telón y aparece un culo muy grande, muy grande, muy grande, con un pelo. ¿Cómo se llama la película? El peliculón. Y el último, hay una limusina con seis políticos y entonces un niño llega triste a casa y le dice a su padre Papá, papá, ¿saben que se han muerto seis políticos en una limusina? Hijo y de que es tan triste de que en una limusina cabían doce. Y esto han sido todos los chistes. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros y darle a like. Si no os ha gustado, también. Adiós.